La ciudad de México La ciudad de México tiene la кажется que está en la capital de México A la derecha con las partes que no la hagas el ser humano y se han quedado en la alcance En concreto, este es el teatro anónico de la ciudad de México y la ciudad de México se han sacado un poco de su mano y realmente se han salido No se ha perdido nada, pero no se ha perdido nada, porque había licitado y se producía en esta tienda, pero en los pais, a pesar de que no se ha perdido el piso de la vida. No fue tu padre, pero fue el piso de un piso de la vida que me dio aquí, pero no era nada con la corriente que tiene que hacer un par de cosas que no fue la manera social que sobre Welcome to a la oportunidad y ahora, el honor se va a hacer una一点 de las personas que es algo que nos da cuenta que no es un poco más que nos da cuenta. En el año pasado, la vida, que nos da cuenta que nos da cuenta con el Papa, que nos da cuenta de que nos da cuenta 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 de que nos da cuenta que a la comunidad y que piensan sobre todo lo que no hay que ser el eficiente, y es el que se ha dado aquí para que lo pasan y los circunstancias de la persona. Y por eso decidimos a la universidad y la universidad que nos ha empezado a la vida de los trabajadores y nos han dado cuenta. ¿Entendido? Bueno, yo soy de 100 en un centro de la vida autista, que es una edición de vida. De una de mis situaciones de nuestro docente, el que quiero dar la objetivo de la mentalidad de la administración para resolver los trabajadores de la administración que se considera recientemente el pago para la mejora de la calidad de la educación pública. De una, porque creo que en un momento de entrar un par de competencias de administración, y se hace una pregunta de uno a otro, que el otro asentamiento se quiere preocupar, que tiene un eficaz de su ciudad, todo lo que utiliza su decisión es decir. Así, teniendo a cada uno de los municipales, que se posicionen y negocian ahora que pueda equipar la protección del gobierno educado, a pelear la solución, porque, por lo contrario, es un tipo de acción muy importante y que tiene que saber indicaciones a su administración en el sitio, para que pueda asistir en el caso o en el centro de la educación, reclacar de su conocimiento. Los otros se olviden de su asalza, que los demás que dieron coger, y también en función de la certificación de protección educativa, que son en el centro de la educación. El que no puede estar de acuerdo con el que para mejorar la educación, habría comentado el presupuesto, como se pide con la pantalla del 5% del PIB, que es lo que van a estar buscando. Si no puede estar de acuerdo, porque la certificación educativa se haga con ningún uso de los recursos por el espacio público asistente. No refiero la necesidad de la vida de la policía, no está en cuenta de los resultados en el sitio internacional. Solo queremos que se utilicen los recursos de manera adecuada, para lo que se quiten el apoyo de ellos. El primero que nos hace acuerdos con este ayuntamiento, le dice una campaña de colaboración de apoyo a sus propios centros. La FESA activada, así de manera activa, haciendo campañas de gestión, bienes y directivas a todo nivel local de esos centros, para que creamos que la puerta no son un compromiso, que tiene que tomar la responsabilidad de los ayuntos, que se salgan a la gente con sus experiencias en el centro, y que se quiera diseñar en el centro. El primero puede hacer acuerdos con las discusaciones de la ley que ha sido un acuerdo de cualquier. La situación de la noche se ha firmado, en el contexto, con el apoyo de todos los partidos, el plato de los partidos, sobre las discusiones de los manuales, que se ha firmado por todo, los partidos. Entonces, el tema está encontrado, la dificultad de decir, las razones paralizadas, que ha dado apoyo a los partidos, pero también lo que se ha podido se ha firmado, a hacerse la vida de la ley. ¿Tenemos un valor de corte, en la vida de la deuda? ¿Alguien es pasaporte de la corte? Alguien, los muertos a todos son los niños, que se trabajan, a través de una administración o de otras reivindicaciones, y a través de la construcción o de otras. Pero tenemos, que el número de las autoridades se participan, que todo el tiempo, lo hagan en el futuro, y la identidad, esas reivindicaciones, se trabajan. Hacen son los procesos procesados, para el ángel del cliente, relacionado con los mezclados de la ley del dinero, y con la comunidad educativa en el fondo de los niños. Hacen, un año de semana. En el año de VI, los niños se publican en sus familias, que fuутствian los comunes, tenemos un centro educativo en el país que existe. Las latim están dando, y tenemos que desapareciendo los padres, y los padres, y los padres, y los hijos. La protección de un modelo educativo que dejaron que son un sitio de bien y un otro. El periodo de presentación es el sitio de la Técuna de la Paz y el Estado, que se fue una resistencia de acción a la familia de los estados que por primera vez están realizados a los estados. Sus amigas han hecho su aprendizaje, su profesionalización, que lo digo que tiene un tan conocimiento específico que lo lógico es el espacio de esfuerzo para las personas que se preocupan. En nuestro caso, como padres, podemos creerse que queremos que los estados estudiados en el sector público. Y ahora, queríamos asegurarnos de que sus espacios se llaman en la necesidad de la necesidad de la identidad y la igualdad de posibilidades de situación. Y eso, llevamos a encontrar el contexto. Por eso, los estados en la que tratamos con la vida de los pasajeros de los experimentos no funcionaron por qué, que los tenemos en la necesidad de la educación. La maestra, la maestra, la maestra, la maestra y la maestra, la profesora y la profesora y la profesora y la profesora de la Universidad. Las nuevas generaciones y creación en la propiedad de los estudiantes, la profesora y 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 la frontera, sin embargo, a la Central ganze, la refu is창 Ivoquia y la profesoría, para la profesora y la profesora de la Universidad, por lo que ha prop cevap summer, desdeani? capital de la universidad, y como se dice que la gente se va a dar a la cárcel, se va a dar a la cárcel. No es como si se va a dar a la cárcel. La gente se va a dar a la cárcel como la mamá. Ese es el resto de las cárceles, a los demás PowerOLL. No se puede jugar. Pero no se puede jugar con la cárcel. ¡Chi a todos los demás señores de la cárcel, sí por cómo se puede jugar. No aceptar los otros dos colegios como la animación porque los colegios de su colegio, en el barco de la provincia. Porque el padre de las mujeres que me hacía sobre su vida, también se leone la presencia, y esto es el líquido de las mujeres, que yo creo que el mundo fuera de la comunidad. Por el resto, mi hijo ahora me hacía que me quedara en la región, y lo que está pasando. Porque una gente me hacía en una tribuna gigante.